muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe muy buenas amigos bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver el top 5 peces gigantes vale no te lo vayas a perder hasta el final que el final viene un pez que yo he flipado con el pez cuando he estado leyendo sobre él y he visto lo que mide las cosas que hace etcétera así que te digo que tienes que verlo porque no te vas a arrepentir de verdad que no bueno vamos con el vídeo bueno qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito que eso tarda un segundo y así apoyas al canal muchísimas gracias seguimos número 5 pez espátula chino empezamos este vídeo tristemente con un pez que acaba de ser en este 2020 extinguido gracias de nuevo al cruel ser humano pero me gustaría darle el puesto que merece en este top 5 peces gigantes de cabeza y hocico alargado siendo omnívoro le apasionaba otro tipo de peces y algunos crustáceos era increíble pues casi toda su vida la pasaba en el mar pero luego era capaz de subir río arriba para desovar imaginaros qué tipo de tanque era este pez capaz de soportar esos cambios tan bruscos y fuerte y aún así seguir nadando contra corriente para luego le siguen quedando fuerza y de soba una auténtica máquina perfecta y su tamaño es de 7 metros 500 kilos número 4 esturión beluga me encanta porque es un pez de agua dulce y eso no es lo normal en peces gigantes aparte como sabéis me gustan mucho más los peces tropicales que los peces marinos destaco que su carne sabe a rayos por lo visto a nadie le gusta es asquerosa pero si sus huevos que son un caviar carísimo estos grandullones suelen vivir muy poco pero que muy poco solamente 150 añitos de nada nada un suspiro tristemente están en peligro de extinción por el tema de la pesca para para los huevecitos para el caviar es un gran depredador ojo se alimenta de otros peces es temible cazador y su tamaño es de ocho metros y 32 toneladas número 3 tiburón peregrino ya empiezan a salir los tiburones porque los tiburones sabemos todos que son muy muy grandes y temidos aunque este pez enorme te recuerda a un asesino despiadado para nada lo es vale este tiburón se alimenta filtrando el agua si así como más o menos las ballenas también lo hacen vale el nada con la boca totalmente abierta como podéis ver llega a ser un círculo perfecto su boca y destaco de su personalidad que es un pez muy 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 pero que muy lento va andando así muy lentito mientras abre la boca y va succionando todo el plácton y todo lo que va cogiendo del agua frecuenta las costas así que podemos tener algún que otro sustillo con él aparentemente claro tiene la apariencia del temido tiburón blanco pero no no lo es y su tamaño es de 12 metros 4 toneladas número 2 regaleco estos peces también llamados peces remo o peces sable también viven en el mar como la anterior con un cuerpo delgado y a la vez plano y una boca pequeña pero muy alargada como de pico sin dientes visible un cuerpo sin escama ya que tiene una cubierta de guanina como viscosa de color plateado y ya te digo que es bastante viscosa aunque llama la atención su aleta dorsal que es muy 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 larga desde los ojos hasta atrás y es de color rojo se han encontrado en todas partes del mundo sea que no tiene un sitio específico donde quiera vivir y su tamaño es de atención 17 metros 300 kilos número 1 tiburón ballena bueno bueno aquí me voy a explayar porque es que este pez es precioso es gigante tiene un montón de cosas que destacar y la verdad que voy a hablar un poquito más porque es que este pez me fascina de verdad y seguro que a ustedes también os va a fascinar el primer pez que fue descubierto medía cuatro metros y medio solamente solamente porque aún no os he dicho lo que mide este pez en realidad y fue arponeado y pescado en las costas de sudáfrica ya que a este pez gigante le gustan las aguas más bien calentita no como tropicales por eso se encuentra en zonas del trópico y dependiendo de la temperatura más frío más caliente esta gente se mueven a grandes distancias sin importar los kilómetros ni nada y viajan hasta el infinito y más allá para estar más calentito su cuerpo alargado y robusto de color gris y de barriga blanca diseñado con unos lunares y unas rayas en su cuerpo que son preciosos aparte hacen que este tanque sea como su dni no como su carta de identificación ya que ningún otro ejemplar repite el mismo patrón de lunares y rayas y su piel ojo su piel parece como un armazón grueso porque es que mide 10 centímetros de espesor o sea imaginaros para atravesar eso alucinante su mayor arma su boca que una vez abierta puede medir metro y medio ojo repito metro y medio de boca abierta así que si esta máquina letal te ve a ti en medio del mar pues no te pasará nada ya que no supone ningún riesgo para el ser humano es como una ballena tiburón ballena pues no te va a atacar su tamaño es de 18 metros ojo lo que pesa ojo lo que pesa y 36 toneladas espero que os haya gustado este top 5 peces gigantes volveremos con mucho más top veremos muchos peces más alucinantes y cosas que tengan que ver con la acuariofile aquí en tu canal de acuario si no estás suscrito suscríbete en un momentito que no tarda nada apoya con tu like y nada espero veros en el siguiente vídeo que viene muy 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 prontito no te lo pierdas suscríbete chao y y y y y y y Gracias.